¿Qué es la reforma del IRPF? ¿Qué es la reforma del IRPF? Así aumentamos lo que tienen que pagar, por ejemplo, por la energía que generan en nuestros embalses, ocupando nuestros valles y también por la energía que transportan, por el transporte en alta tensión. Y por otro lado, para beneficiar el pequeño comercio, nuestro entramado comercial aragonés, subimos el impuesto medioambiental a las grandes superficies. Así que la marca Podemita está allí, estamos muy contentos y creemos que estamos cada día construyendo un mejor Aragón.